Hola, en esta ocasión vamos a revisar cómo exportar los datos bibliográficos de una información que hemos recuperado en nuestro NNN. Esta es una de las ventajas que tiene utilizar un gestor de referencia, que cualquier recurso que nosotros consultemos, sea un libro o un artículo, podemos exportar o almacenar la información en nuestro gestor de referencias para posteriormente utilizarla en la producción de nuestro documento académico. Podemos hacer la exportación o la recuperación de esta información desde cualquier recurso que consultemos, sea un recurso que se compra o bien un recurso de acceso abierto. En esta ocasión voy a mostrar un ejemplo recuperado de Web of Science y vamos a hacer la exportación ahí. Entonces voy a buscar en todas las colecciones, para esto voy a ir a todas las colecciones de datos que tiene contratada la universidad con Web of Science. Y voy a hacer una búsqueda referente a innovación en educación para universidades. Voy a agregar una fila para poder incorporar otra palabra. De hecho voy a hacer dos. Y vean ustedes que aquí aparecen nuestros operadores booleanos. Voy a dejar activo el and para que busque las tres palabras en los resultados. Entonces voy a buscar aquí decía sobre educación. En realidad se sugiere que los términos o palabras claves estén en inglés para obtener mayores resultados. Vamos a buscar sobre innovación y dijimos que en universidad. Voy a pedir que tanto la palabra educación como innovación la busque en el título de los resultados y en el caso de universidad lo voy a dejar como texto. Voy a dar buscar. Y bueno, observo que aquí tengo 374 resultados que me arrojó esta búsqueda. En la parte izquierda tenemos aquí filtros que podemos aplicar, tanto por el tipo de recursos, si es de acceso abierto, algunos, sobre todo en Web of Science. Podemos localizar muchas cosas que son referenciales. Es decir, que solo tenemos los datos del documento. Y luego, bueno, tenemos año de publicación. También podemos hacer un filtro por este dato. Y yo voy a quedarme con el dominio de investigación. Voy a solicitar solo aquellos de ciencia y tecnología. Voy a aplicar refinar. Y entonces acoté mi búsqueda para una cuestión más puntual. Y ahora tengo 173 resultados. Aquí yo podría ir revisando por el título e inclusive podría abrir un poco el abstract para ver si este material es de mi interés. Y posteriormente hacer una selección de aquellos materiales que me interesan. Voy a seleccionar dos. Puedo yo hacer una selección múltiple. Voy a seleccionar estos dos. Y en la parte superior voy a localizar exportar. Les decía yo que este proceso de enviar la información bibliográfica a EndNote se identifica como exportación. Y voy a seleccionar la opción de EndNote Online. porque esta es la versión que tenemos, a la que tenemos derecho por ser miembros de la comunidad Ibero. Y estos dos elementos, bueno, me dice que he seleccionado los resultados. Y solamente voy a indicar que la información que se envíe sea autor, título, fuente. Y yo voy a aprovechar que hay opción de abstract también para tener un contenido más completo. Voy a dar exportar. Y espero a que se muestre la información de que se han enviado los registros. De hecho, en el caso de Web of Science, aparece un icono a la izquierda. Cuando ya sea, esta información se tiene ya almacenada en el mundo. Y finalmente voy a verificar en mi pestaña de EndNote que realmente se haya ido la información. Es posible que no lo veamos a la primera. Y para eso tendremos que hacer una actualización en la parte superior. Y ahora veamos que en el apartado de sin archivar, me registra que tengo dos elementos. Estos son mis dos elementos nuevos. Y aquí verifico que la información ha llegado de manera exitosa. Listo.